¿Narrad argumentativo? ¿Eh? ¿Qué llamas de ese argumentativo? Da igual. Un texto argumentativo es un texto donde tú tienes que argumentar, razonar una opinión sobre algo. Tiene un tema, ¿vale? ¿Sobre qué tema argumentamos? Un tema que no... que tampoco nos vayamos a pelear. Sí. Vamos. ¿Y qué hablamos de los animales? Los animales hay que cuidarlos. Creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿No? O sea, que a los animales hay que pegarle y maltratarlo. Venga, spam. No me gusta. Venga. ¿Verdad? Que buena. ¿Verdad? ¿Verdad? El uso de los móviles Lo primero que hay que hacer es una pequeña introducción ¿Vale? Dando nuestra opinión Esto es Se llama tesis La tesis es lo que yo voy a defender ¿Vale? Y luego voy a dar argumentos de por qué lo estoy defendiendo Los móviles ¿Qué estamos? A favor o en contra de los móviles Depende para qué, ¿no? Depende de cómo lo use Los móviles Son Como los Como un cuchillo Se pueden usar Pero yo estoy defendiendo la tesis ¿Cuál es la tesis? Los móviles son Una muestra Del alto nivel tecnológico Al que ha llegado la humanidad En eso todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Un aparato tecnológico Es una maravilla Puede hacer un montón de cosas con él Pesa muy poco No gasta mucha energía Aunque la batería podría durar un poquito más Todo el mundo está de acuerdo con eso Ahora tengo que dar razones a favor de por qué usa el móvil Y en contra De usar el móvil Razones a favor de usar el móvil Por ejemplo Podemos Usar el móvil Para trabajar De modo que No quiero repetir la palabra Podemos No, debemos no Es fácil Hablar Con un compañero Que está A Miles de kilómetros de distancia Adiós Que está Miles de kilómetros de distancia Adiós Y llegar A un acuerdo Comercial En pocos Minutos Esto antes Nos hubiera llevado Esto Antes del móvil No voy a poner el móvil Esto antes Nos hubiera llevado Mucho tiempo Mucho tiempo Meses O semanas Si fueron por carta Lleva dos meses Vamos a poner Semana Por correo En el trabajo Viene muy bien En que más aspecto Hay una cosa Que explican Que se llama Lluvia de ideas Una lluvia de ideas Que tu tienes que hablar sobre un tema Y se te empiezan a ocurrir cosas Sobre ese tema Tu los vas apuntando Y luego vas viendo Si la metes en el texto O no la metes en el texto Hemos hablado del trabajo Donde más se usa el móvil En la escuela Que más se ocurre Venga, decirme cosas Busca información Que más Venga, decir cosas No importa Si tiene que ver O no tiene que ver Payaso Coche Ay, emergencia Venga, más Diversión Diversión Más Música ¿Ya está? Buena ¿Qué más? ¿Se ocurre algo más o no? Para el ocio El ocio Ya, el trabajo Ya vamos a hablar El ocio es todo esto Diversión es ocio Más cosas Porque muchas veces Tienen que trabajar ¿Dónde? ¿Dónde? Por ejemplo Sanidad ¿Sanidad? Comunicaciones Sí, no Comunicaciones Son todo tipo Un móvil Pero no No es solo para comunicarse El móvil Puede hacer todas esas cosas Ya hemos hablado El móvil en el trabajo Ahora Tenéis que dar Si vais a hacer un texto argumentativo Para que os evalúen mejor Tenéis que dar Razones a favor Y razones en contra No vale con decir Es muy bueno Por esto Por esto El móvil está muy bien Para el trabajo Porque podemos Estar en contacto Con un Con un compañero En un momento Pero que desventaja Tiene eso Y entonces Tiene que usar conectores Por ejemplo Ahora Una contraposición De ideas Se podría poner Con un Pero Aunque Sin embargo Sin embargo Que desventaja Tiene No Pero con respecto Al trabajo Hay personas Que Hay personas Que 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 Están Las veinticuatro horas O están Todo el día Pensando en el trabajo Y se vuelven adictos Esto es verdad Lo que no les permite Disfrutar Desde un momento De off Bueno Bueno ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Es verdad Que hay gente Que está Todavía con el móvil A ver si te llaman Están llamados Del trabajo Están llamados O Para acá Para allá Que hay que ver O están mirando Al móvil A ver si Te ha llegado algo Del trabajo Para hacerlo Más rápido Hacerlo mejor No Lo vi Lo aparto ¿Qué más? ¿Qué más fiestas hay? Con el móvil Ya me he hablado Del trabajo ¿Lo borro? Ya os he dicho Tenéis que usar conectores Por ejemplo En principio Sin embargo Para dar una idea Contraria Con respecto A la escuela ¿Pero en la escuela ¿Pero en la escuela Para que vamos Al móvil? ¿Cómo? No, pero eso Esa es la opuesta Aparte En clase El móvil Que debería estar Prohibido ¿O no? Sí Bueno, lo está Para llamar Para llamar Para llamar Está prohibido En clase El móvil Está prohibido Porque Puede Distraer A los alumnos Pero Yo tengo alumnas Que vienen aquí De basiera Tengo que hacer Los ejercicios En el móvil Saca el móvil Y se pone Pichi Mira aquí estamos Pero Pero Es una herramienta Útil para el estudio Puedes llevar ahí Los apuntes Puedes llevar ahí Los apuntes Y consultarlo Buscar en el diccionario Usar la calculadora No tenía calculadora Pues ya tiene el móvil Pues ya tiene calculadora ¿Qué? Acceder a información Para trabajo Vamos a ver Claro Es que todo Es como todo Tú lo puedes usar Para el bien O para el mal ¿Vale? Puedes usarlo Para Ponerte a buscar ejercicio En internet Puedes poner Puedes usar Para Para leer Yo aprendo Con podcast Pero como no se habla Que un podcast No, ¿no? Programa de radio Pero Que te lo suben a internet Y te lo puedes descargar Y usarlo cuando quieras Entonces Hay un montón De programas de radio Yo me descargo El que a mí me da la gana ¿Vale? Del tema Que a mí me gusta Estuve escuchando uno De Nikola Tesla Que era un 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 crack Un crack Todo lo que Toda la electricidad Que tuve La inventó Tesla Pero no la patentó Inventó la bombilla El hombre El hombre que hablaba De historia Era Cebrián La Rosa de los Vientos Yo quiero usarlo de historia Me meto ahí Y me cuenta la historia Los egipcios La batalla De Roncesvalles Te la cuenta Y te emociona Y todo Yo me emociono Yo lo flipo Yo lo vivo Si me llevo Los cascos Me los pongo Me los pongo En un examen No hombre Ve Ahí voy A que Tiene su lado bueno Lo puede usar Para bien O para mal Yo no lo digo Yo como idea Lo dejo caer Yo como idea Lo dejo caer Te pone el móvil Con la grabadora de sonido Te graba el tema Y luego lo escuchas No hay una grabadora De voz ahí Lo graba Y luego lo escuchas Yo recomiendo estudiar Pero a lo mejor A alguien le viene bien O sea Tú te lo estudias Y luego si quieres Te lo grabas El mismo hecho De leerlo Hace que se te quede mejor Aunque luego no lo escuches O sea Tú lo vas leyendo Se te va quedando Entonces hemos dicho Algo en favor Y algo en contra Un párrafo Es un párrafo Ahora otro párrafo Hablando de otra cosa Otro párrafo Hablando de otra cosa Hemos dicho algo Que es negativo Y algo que es positivo ¿Vale? ¿Qué más? Emergencia Por supuesto Un móvil Nos puede sacar De un grave problema Si tenemos una emergencia Y os podéis gustar Os podéis gustar Escribiendo Incluso sin saldo Podéis llamar a cualquier número Pero tenéis que gustar Pero tenéis que gustar escribiendo Poner cosas bonitas Cuanto más bonitas Mejor ¿Qué más? Del ocio No hemos hablado Usar conectores Y estructurar Un párrafo Un párrafo Otro párrafo Otro párrafo Por supuesto Para terminar O Para gustarnos No podemos terminar Sin Hablar Del ocio Hay Miles Miles De juegos Disponibles Si Hay miles De juegos Disponibles Podemos Escuchar Nuestra música Favorita Y podemos Estar Esto no Es ocio Podemos estar Siempre Conectados Con Nuestros Amigos ¿Qué da? Podéis decir Un montón más De cosas De ocio Pero Se le ocurre Algo mal A veces Me ocurren 20 cosas más Pero no hay Tiempo Por ejemplo Para el deporte Yo me meto A la aplicación Que me mide ¿Qué? Está bien Está bien Aunque También Nos puede Acarrear Problemas De privacidad Si nos lo roban Pero no tengo Tiempo No puedo Desarrollar La idea Pero ¿Cómo desarrollar Ahí vosotros La idea? Poniendo un ejemplo Pon ejemplo Si te roban El móvil Pueden poner Mensaje Mandar mensaje A tus amigos Sin que sepan Que no eres tú ¿Vale? Claro Pero si tiene contraseña No puede entrar O te la hackean Claro Eso Tú una vez que tienes Tu móvil Lo que tienes que hacer Bloquear el móvil Que se puede Claro Tú mandas un mensaje Y lo bloqueas Y ya está Y luego tenéis que dar Una conclusión La tesis El móvil Es un gran Adelante tecnológico Conclusión Pienso que El móvil Yo Lo que pondría yo El móvil Es como un cuchillo Se puede Se puede ¿Qué se puede hacer Con el móvil? Se puede Cortar jamón O asesinar personas Con un cuchillo Puede matar gente ¿No? Pues es como Una herramienta Es una herramienta Tú lo puedes usar Para aprender Para estudiar O para hacer deporte Que te mida los kilómetros O lo puedes usar Robándose a uno Para amargarle la vida O te pueden Poner tu Adicto al móvil Y te atordir ahí Y no hablas A tu madre Mamá 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 No hay mamá No hay nadie Solo el móvil Tú y el móvil Eso no puede ser ¿Vale? Entonces te puede ayudar O te puede Pero depende del uso Que tú le des Por eso es como Un cuchillo Al final persona Te puede Vamos del narrativo Pero si te metes En el canal Luego va a tener Un narrativo Lo tienes que meter La vida O fastidiarte Y ahora vamos A hacer un narrativo Un narrativo Es una historia Bien